Bienvenidos al blog de Grupo Ciglo con las cuentas claras. En esta oportunidad nos ocuparemos de la factura electrónica. Para empezar hablemos un poco de IKES. Es un documento tributario en formato digital cuyo uso en la fecha solo es obligatorio para determinado grupo de contribuyentes, pudiendo ser utilizado también de forma voluntaria por aquellos contribuyentes que aún no son designados como emisores electrónicos. Este documento permitirá a las empresas realizar transacciones de emisión y recepción de comprobantes de pago, mejorando el modo de operación actual, que es la emisión del papel prefoliado. A su vez es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de comprobantes de pago que es la factura, ya que sustenta costo, gasto y crédito fiscal para los efectos tributarios. Hablemos un poco de las características que tiene la factura electrónica. La serie es alfanumérica y su numeración es correlativa y generada por el sistema. Adicional a ello se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, salvo en el caso de las facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados para operaciones de exportación. El modelo electrónico tiene diversas ventajas para las empresas. Por ejemplo, reducirá los peligros como la clonación de facturas, así como la pérdida de especies valoradas que podrían ser usadas para estafar a las empresas. Adicional a ello permitirá reducir los costos de administración, ya que agiliza las operaciones administrativas incrementando la productividad y el intercambio electrónico seguro. Adicional a ello contribuirá con la protección del medio ambiente. Al demandar menos papel se reducirá la tala de árboles. Otro de los beneficios del sistema es que la factura electrónica se valide en línea por la SUNAT, a diferencia de los comprobantes de pago impreso, cuya revisión se realiza en un proceso posterior de auditoría al contribuyente. La factura electrónica también promueve el desarrollo del e-commerce para las empresas, afinándole una ventaja competitiva a nivel internacional, a realizar operaciones de comercio exterior con cualquier país que cuente con dicho soporte, puesto que el comprobante emitido será reconocido y validado por los sistemas utilizados por las empresas en todo el mundo. Hay algunas obligaciones formales que hay que seguir. Hay que remitir a la SUNAT un ejemplar de la factura electrónica, nota electrónica vinculada a esta comunicación de baja y realizar un resumen diario. Debe usarse también el formato digital en las boletas de venta electrónicas y en las notas electrónicas vinculadas a estas. Adicional a ello se debe colocar en las representaciones impresas un valor resumen o código de barras a partir del 1 de enero del 2018. Adicional se debe definir una forma de autentificación que garantice que solo el adquiriente o usuario podrá acceder a dicha información. Es importante mencionar que se brindará flexibilidad en todo el proceso a fin de que los contribuyentes que no logren abarcar el 100% de su facturación de manera electrónica en una primera etapa, puedan ir incorporándose sus comprobantes al sistema de manera gradual. Esperamos que sea de gran ayuda esta información. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn y Facebook. Conmigo será hasta una nueva oportunidad en el blog con las cuentas claras de Grupo Siglo.